Yo tengo una vecina Que le debía a todo el mundo Le debía al de la esquina Y le debía a don Facundo Le debía al del estanco Al alcalde y al magistrado También debe en el banco Al gerente y al abogado Le debía al del granero Le debía al estilista Le debía al carnicero Y no se le da ni pizca Y el carnicero le dice ¿Cuándo es que me va a pagar? Y ella le va contestando Sonriendo sin vacilar Yo le pago con el cu Yo le pago con el cu Yo le pago con el cu Yo le pago con el cuero Oiga ¿Y con qué es que me va a pagar mi hija? Vea, con este mijo Con este Eh, Ave María Entonces yo le voy a quedar bebiendo Ya todos viven encima Le cobran todos los días Pero como es tan bonita Ya todo el mundo le fía Le debía al pacadiario Le debía al panadero Le debía al boticario Y le debía al zapatero Le debía al doctor Al sargento y a la policía Le debía al locutor Y al de la cacharrería Y el zapatero Y el zapatero le dice ¿Cuándo es que me va a pagar? Y ella le va contestando Sonriendo sin vacilar Yo le pago con el cu Yo le pago con el cu Yo le pago con el cu Yo le pago con el cuero Yo le pago con el cu Yo le pago con el cu Yo le pago con el cu Yo le pago con el cuero Papi ¿Y es que usted se me va a cobrar a mí? No, mi hijita Y el zapatero le dice cuándo es que me va a pagar Y ella le va contestando sonriendo sin vacilar Yo le pago con el cu, yo le pago con el cu Yo le pago con el cu, yo le pago con el cuero Si te gusto papi